¿Qué acabo? ¡Bienaaa! ¡Sol! ¿Qué haces acá, mi amor? Nada, estaba esperando el piojito, ¿no está, no? ¿Ah, guido? Sí, guido, guido. Sí. No, pero debe estar por llegar. Ah, bueno. ¿Te quedás hablando conmigo un ratito? Bueno, dale. ¿Te subís acá? Sí, hablamos cara a cara. ¿Sabés por qué vine? Espera, ¿por qué? Porque mi mamá está acá al lado buscando unos vestiditos míos que yo me olvide o... ¿Pero cuándo hace que terminaste la función? Recién, recién lo terminé y me vine para acá. ¿Tenía que buscar algo en el canal? Claro, claro. ¿Querés tomar? Todavía no lo tomé. ¿Querés un juguito de cinco mentales de naranja? Bueno, gracias. ¿Me da otro vaso preso? ¿Cómo no? ¿Qué me contás? Estrella del... Ahora sos de la estrella de la televisión y del teatro también, ¿eh? Sí. Mami, ya tenés experiencia porque el año pasado ya estuviste. Sí, sí. ¿Y ahora empiezan las vacaciones dos veces por semana? ¿Dos veces por día, no? ¿Dos funciones? Sí, sí, sí. Dos funciones, una es a las tres y otra es a las cinco y media. Todos los días en el Gran Rex. Ah, en el Gran Rex. Sí. Eso no me acordaba que era en el Gran Rex. Está bien. Y, oíme, ¿pensás seguir siendo actriz toda la vida? Sí, me gusta, me gusta mucho. ¿Vas a tener los ojos más lindos de la televisión argentina? Gracias. No, en serio. ¿Y qué te gusta más de todo esto? ¿Actuar, cantar o bailar? Las tres cosas. Una actriz completa, como tienes que ser. Tomá, tomá tranquila tú. Así le intemple a Argentina. Así le intemple a Argentina. Sí, sí le intemple. No, 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 no. Sol, hacete la entrega. Vale. Y no le vayas a dar un pie, nada. ¿Qué? Deje de volcarme saliva sobre el vino. Ay, si tiene la boca. Yo, yo, que cantino que soy. ¿Por qué? Una vive que está de fato. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué no se ha incendido? No nos molesten a Gerardo, que está de fato. Javier, Javier, ¿no? No mire, no mire. Tapate los ojos, yo mire. Sentate. Disimulá, por favor, disimulá. Ahí, sentá. Oh, caramba. Javier. Javier. ¿Me llaman? Javier. ¿Es una voz? Mirame, ¿qué te pasa? Mirame. No, no, Gerardo, no te quiero mirar porque... Perdón, yo, ya ve. ¿Por qué no me quiere mirar? Porque tu amigo, tu amigo me dijo que está de fato. ¿Estoy de qué? De fato. Esto es es rojo. Canchero viejo. ¿Quién se dijo que estoy de fato? Sí, sí, pero es tu amigo, viejo. Es tu amigo. Javier, feliz día del amigo. Ah, feliz día del amigo, Gerardo. Sí, y mirá el fato. Mirá, date vuelta. Sol. Sol, sí. Sol, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Sol? Javier. Javier. ¿Qué querés? Se fue la mina, ¿puedo mirar? Sí, podés mirar, sí, sí. Sin comentarios. Gerardo. ¿Qué? No le da vergüenza. ¿A usted no le da vergüenza ser tan estúpido? Sí, estúpido. ¿Pero por qué? Estúpido. Bueno, aquí hay cosas que se pueden imaginar. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Feliz día del amigo. Feliz día, sí. Feliz día del amigo. Hola, Solcito. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso que sale mal? Lo vino a buscar a Guido, al Piojo. Ah, al Piojo. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? ¿Qué? Esperá, Solcito. La mina. La mina. ¿Pero qué es hoy? ¿El día mundial del estúpido o el día del amigo? Pero, ¿para qué? ¿Qué mina? ¿Qué vos también le creíste al idiota ese? Tu amigo me dijo que estaba de pato. Mirá cómo te miro. A ver. Sentate ahí. No es así. ¿Me engañó? No es ni mi amigo ni nada, viejo. A ver si la cortás con eso, por favor. Ay. Hola, ¿cómo les va? Ay, qué linda. Te estaba buscando. Sol. Te estaba buscando. ¿Qué haces acá, Sol? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Dónde está tu mamá? Acá al lado, en Terefeo. Bueno, vamos. Anda, anda. No, espera, espera. No, anda con tu mamá. No, para. Primero quiero que me muestres el museo, que vos me dijiste que vas todos los domingos a la noche al museo. ¿Al museo? ¿Te dicen? Si caes dinosaurios y quedas re, pero re parecido a su racifada. No, no. No, no. Ya, oye. Anda, 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 anda con tu mamá. Anda con tu mamá, que tu mamá está allá y se necesita. Se dice que los domingos, a vos, a lo demás les dicen. La nena se tiene, la nena se tiene que ir con la mamá. Para un poco. Y deja hablar a la protagonista de chiquitita. Un extravivario como tú. No. Esto de destacar, que estrellas como Sol le den morir a los actores de reparto. Sí. Marca, marca que sencilla. Eso no se estilaba antes. No, sí. Bueno, Sol, bueno. No, Sol, vos te tenés que ir con tu mamá, porque a la mamá, la mamá se va con la mamá. No, 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 no. Pero le cae a la nena, se va con la mamá. Soltá vos, con, soltá vos. Soltá vos. Pero sueltá. Se tiene que ir con la madre. Así que él dice que los domingos viene a un museo, que está lleno de dinosaurios como yo. Es que es re parecida a Sol, así es para acá. Sol. Gracias, Sol. A cuándo. Que me vas a tu mamá. Vamos, yo te llevo. Vamos con mamá. Vamos con mamá. Vamos sola, si está acá al lado, te le pese. Bueno, anda. Chau. Anda. Sí, sí. Chau, mi amor. Chau. Chau. No te vayas. No te vayas. Chau, hermosa. Chau. Chau, segura. Podés ir sola. Podés ir sola, segura, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, yo te... No, vos te quedás. No, vos te quedás. No, vos te quedás. No, ¿de qué? Bueno, a ver. No. Ah. ¿Qué? No, nada, que no, que la nena no. Es una nena y fabula. La fabula. Los niños y los borrachos dicen la verdad. No, es que... No, es esto de que en los domingos venés a un museo lleno de dinosaurios. No. Lo que pasa es que la nena está copada. ¿Para qué te juntás con dinosaurios? No, está copada, está copada con... ¿Por qué no te juntás con pendes de tu edad? No, está copada con la película Jurassic Park. Esa. Y se va, le fabula y dice cosas que no son que de la inventiva de un niño propio, de un niño que tiene esa edad. Y entonces, ella no. Yo no le dije nada a ella. No, lo inventó. No, le gustan los dinosaurios y le gustan. Como a todos chicos, vos también fuiste chico hace mucho tiempo. Y a ella, entonces, le gusta. A vos te gustaban. Esas son palabras tuyas. No. No de dinosaurios y museos son palabras... Pero vos no, callate cabesaurio vos. Mirá que me voy a convertir en un tiranosaurio y te voy a dar una... ¿Por qué te metí? ¿Por qué te metí vos? No, 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 para, dejá, dejá. Me voy a reventar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué haces? No, no. ¿Cómo me tocó? No, no, no. ¿Cómo se atreve este Tereso a tocar? Él se mete conmigo. Yo estoy hablando bien. Si a mí me gusta estar con ustedes, loco. No te hagas. Me hacen la vida imposible. Si yo estoy bien con ustedes, los quiero y aprendo. Vos un hipócrita. Que venís acá, te dejamos alternar en ese círculo privilegiado. Y vas a la chica y le decís, los domingos voy a un museo lleno de dinero. Pero Chagun, te quiero un montón. No, no. Anda, abrazalo a Mateico. No. No. Andá. ¡Ah! ¡Cierre! Andá. Andá con tu ídolo. Andá. Mateico, al ídolo. Ídolo. Andá. Es cierto, lo vi ayer. Al cabuetallo. ¡A mí! ¡Voy! No, yo a vos te quiero. A vos te quiero. Sí, sí. Muchacho. Andá, querés, mirá. Comprate un saco. Basta, basta. No, es una lena, pero... Ahora va a entrar en la onda de palitorte. Esperá. No. Basta, basta con eso y vos basta. No me grites a mí, ¿eh? Bueno, hablemos bien. No me grites porque te vayas a la vuelta en la cara de la mamá. Muchachos, muchachos, muchachos. ¡Epa! Seguí con la magia, eso parece un paquete. No, mire. Se te vio que nos sacaba de abajo. ¡Feliz día del amigo! Les traje unos regalitos. ¡Feliz día! No me dijeron a mí, se olvidaron. No me dijeron feliz día del amigo. ¿Qué pasó? Ya como se redimió de gol. No, pero de verdad, vamos. Muchachos, regalitos para ustedes.